TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. La gente me suele preguntar, ¿vos con vos sos tan exigente como con la gente que trabaja en tus talleres? Y mi respuesta definitivamente es sí. Yo soy un perfeccionista. No me voy a la cama hasta que no tenga la última línea del cuento o la novela que estoy escribiendo perfecta. Nosotros siempre en el taller, los que trabajan conmigo lo saben de hace años, le ponemos 3X, un símbolo porno como decimos en casa, le ponemos 3X al punto en donde dejamos de corregir. De ahí para arriba está todo perfecto. O sea que viene un editor y dice, ¿tenés algo para darme? Hasta acá está perfecto, de ahí para abajo después se verá. ¿Qué pasa? Yo me acostumbré así por una cuestión de responsabilidad. Eso antes que nada. Una vez leí una frase de Bruno Castillo que decía que dejar las cosas en medio de hacer, pudiendo hacerlas mejor, es una falta de ética. Así que yo trato de ser una persona ética y insuflar también ese estilo en la gente que trabaja conmigo. Y acá tengo una prueba de que esto es así y les va a venir pero muy, pero muy, pero muy bien. Miren, resulta que una vez en la secundaria nuestra profesora de literatura, lengua y literatura, nos mandó un cuento, no me acuerdo de este momento, sé que era el autor, Eduardo Wilde, ahora van a ver por qué recuerdo que era el autor. No me acuerdo qué cuento era, si era Tini, otro cuento, no me acuerdo. Pero la cuestión es que mis compañeros tenían una edición distinta, digamos, yo tenía una edición distinta, la gran mayoría creo que tenía Huemul y yo tenía Golu de Capelús. Bueno, estábamos leyendo en esa época, se leía en la secundaria, leíamos en voz alta y todo. La cuestión es que leíamos ese cuento siguiéndolo detalladamente y cuando llega el final yo descubro que es distinto de lo que acaba de leer mi compañero. Mi compañero, recuerden, tenía una edición diferente a la que tenía yo, yo tenía una edición diferente a la que tenían ellos. El final, la última línea era diferente, faltaban cosas o sobraban cosas, no me acuerdo. La cuestión es que lo primero que pensé era, calcula, yo tenía en esa época 16 años, esta es una cuestión de traducción, traducción Eduardo Wilde, si es un argentino. Bueno, le vamos a preguntar a la profesora que seguro me va a poder decir. Bueno, la cuestión es que le llevamos con otro compañero, que también estaba intrigado, le llevamos los dos libros y yo me acuerdo la cara de esta mujer, honestamente estaba así, mirá, pasaba una mano acá, otra acá, una versión así, otra versión, intermitente hizo así, como diciendo, no lo sé. Y claro, porque ella no es escritora, no era escritora, era profesora de literatura. ¿Qué pasa? Cuando uno escribe, y esto, digamos, no es que uno se lo propone hacer, simplemente pasan estas cosas, uno escribe, publica, lo premian, lo publican, etc., y después agarra la misma versión, digamos, perdón, el mismo cuento, y ¿qué hace? Procura mejorarlo. Acá, miren, yo tengo acá dos libros. Señor Neón, esto no es un libro, es una revista, del año 1994. ¿Por qué lo muestro esto? Porque acá me publicaron un cuento titulado Jugar con Fuego, y ese cuento también está publicado acá, en el Fantasma del Reich, que es, en la colección Narrativas Argentinas, mi primer libro en Sudamericana. Yo tuve la gracia del cielo de ganar el premio Concurso Antorchas, y el premio era justamente publicar en una editorial de reconocido prestigio. Yo corrí con esta editorial sudamericana, que hoy día es miembro, digamos, del grupo editor más importante del planeta, que es Penguin Random House. Bueno, esta era una revista en donde apareció una primera versión de un cuento que está acá, como les decía, se titula Jugar con Fuego, lo publicaron acá porque, bueno, en ese momento Moure, que era el dueño, el director de la revista, me publicó un cuento, ese cuento que había sido premiado en Axon. Le habían dado una distinción en un concurso... No, no, era del Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía. En un concurso está publicado en Axon, lo pueden encontrar, yo les dejo el link abajo, en la versión que se acerca más a esta. Entonces, ¿por qué no cuento esto? No por una cuestión de vanidad y nada de eso, sino para que vean un poco cómo puede llegar a cambiar uno, ¿no? Yo les voy a leer esto, y ahí ya están viendo en pantalla esta versión, que debería ser la versión primera de Jugar con Fuego. Mientras el rigor penetrante de aquella helada mañana se deslizaba más y más entre las sombras del dormitorio, el mundo no era sino apenas un mero copo de nieve sutil y silenciosa que, en su descenso, flotaba tétricamente en el corazón de un universo congelado. El brillante copo caía y caía, caía blando y fatal, conteniendo a toda la pobre gente, sus fracasos, sus invenciones, sus alegrías y sus pesares. Ignacio abrió los ojos cuando la pelota blanca de hielo en que se había convertido la Tierra, estaba a punto de sumergirse en un inmenso mar espacial de glaciares semilíquidos. En la niebla del entresueño supo que, si no se despertaba, el mundo acabaría por hundirse para siempre en el frío eterno de ese océano blanco y azulado. Este desastre que acabo de leer fue premiado y publicado, aunque usted parezca mentira, esta enorme sobreabundancia de adjetivos había sido premiada y publicada, ya les digo, en una revista, en un buen concurso, fantástico. Yo no me quedé ahí. Cuando empecé a trabajar con mi maestro Vicente Batista, él me enseñó un montón de trucos. Y una de las cosas que yo aprendí era guarda con la sobreabundancia de adjetivos. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Conozco gente en mi taller que su talón de Aquiles es el hiperbato, en la alteración del orden lógico de la frase. O de repente, por ahí, la poca vivacidad en los diálogos. Pongámosle cualquier cosa. Uno tiene, digamos, en su estilo esa característica como talón de Aquiles. La falla, digamos. Bueno, mi talón de Aquiles era la sobreabundancia de adjetivos, la sobreadjetivación. Tómense el tiempo después de contar la cantidad de adjetivos que hay ahí. Un buen día, yo me dije, mira, vamos, Marcia, vamos a agarrar esta... Ahí está. Aquella versión, vamos a agarrarla ahora que tenemos la posibilidad de publicar en el... Gracias al concurso de Antorichas en Sudamericana, vamos a hacer una super versión de este cuento. Y lo primero que vas a hacer va a ser sacarle los adjetivos. No voy a poner ahí la primera, la segunda versión, la que estoy por leer ahora. Simplemente voy a leer esta, la nueva, muy despacito, y voy a volver a poner, ¡pam!, ahí ya la tienen, la versión anterior, para que ustedes vean el tremendo cambio que ha sufrido o gozado este cuento. Ahí arranco. El rigor de la mañana se deslizaba entre las sombras del dormitorio. El mundo era apenas un copo que flotaba tétricamente en la eternidad del universo de hielo. El globo caía más y más. Ignacio abrió los ojos cuando el témpano estaba por sumergirse en un mar de glaciares. Supo que la tierra acabaría de hundirse para siempre en el frío de ese océano. Bueno, muchachos, miren, si a ustedes les gustó más la primera versión, que esta tienen un problema, Houston, tienen un problema. ¿Saben por qué? Porque esta fue la versión segunda, digamos, con un año de diferencia, que a mí me permitió, entre otras cosas, acceder a ese premio. El jurado fue Mempo Giardinieri en ese momento. Así, bueno, gracias Mempo, gracias Vicente por enseñarme a podar. Es lo mismo que yo enseño en mis talleres. Esto tiene muchas menos palabras y el lector lo agradece. Las imágenes son mucho más nítidas, mucho más directas. Entran más por los ojos. Lo otro es paja. Demasiada, demasiada voluptuosidad del lenguaje. Y eso ahuyenta al lector. Así que, muchachos, si ustedes quieren aprovechar estas enseñanzas, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, no pensando, ah, Marcelo dijo que había que sacar todos los adjetivos. No, en esta versión, de esta nueva versión, yo procuré un cuento que no tuviera ningún adjetivo. La verdad, después, véanlo en acción, no tiene un solo adjetivo. Traté de engañármela, salvo en una zona que hay un trip de marihuana, en donde hay una cosa medio bólaga, lo dejé parecido al original. Pero en todo lo demás le quité todo. Fíjense ustedes que si un traductor, supongamos un estudioso en literatura de ítalo-argentinos, de repente viene y dice, bueno, vamos a traducir este cuento de Marcelo Di Marco, lo encuentran ahí y dice, ah, este me viene bien para una tesis y lo traduce en inglés, es bárbaro, fantástico. El traductor, o los dos traductores, y los lectores, de paso, se van a encontrar con versiones distintas. Lo mismo que me había pasado a mí, con un autor argentino, en castellano. Imagínense un traductor que elija la versión A y el otro que opte por la versión B. Qué lío, ¿no? Cuando uno como lector... Pero estas cosas pasan todo el tiempo. Nosotros confrontando el original con la traducción de textos clásicos, nos encontramos que Mopassant cambiaba... Bueno, Mopassant por este 1. Todo el mundo cambiaba cosas, todo el mundo, y más hoy día, con la fabulosa posibilidad digital que tenemos de... Además de matar zombies, ¿no? Escribir una novela y tener siempre un original constantemente. Entonces, primera enseñanza... Ojo, yo no digo que hay que editar todos los adjetivos. Saquen los que no sirven, porque esa tarea de poda los va a llevar a la precisión que yo creo haber obtenido en la segunda versión. La otra recomendación, entonces, es quiten todos los superfluos. No solo los adjetivos, no solo los adjetivos. También pueden ser diálogos que realmente no sirven, descripciones que están de más. Todo eso nosotros con Nomi, con mis hijas, lo enseñamos en el taller de corte y corrección. Me queda una, una vacante, una vacante sola de los 9 grupos que yo tengo. Nomi tiene más gente, pero en otros grupos tiene más gente para ocupar vacantes, quiero decir. Pero en los grupos míos me queda una sola vacante. A ver quién quiere venir al taller de los jueves a las 4, hora argentina y por Skype. La primera visita es gratuita. Estas cosas las enseñamos en nuestro taller, porque hacen justamente, no a la teoría, no, simplemente es una cuestión práctica. Así se escribe la literatura. ¿Tienen ganas de venir? Fantástico. Compartan, likeen y muchas gracias por estar siempre firme junto al taller de corte y corrección. Hasta pronto.